Por amor, de la autoría de Baltasar, Guatemala Estaba romántico, se llama Tu Fotografía Para mi gran amigo Misael Felicidades amigo Para mi buen amigo Santos García Luzo Monsolito Mi gran amigo Alex Horan Luis Enrique Adama, se llama Tu Fotografía Allá para todos mis hijos Son muchos Ahora me siento solo Me falta tu cariño Tú eres mi vida entera Tú eres mi destino Las voces se me hacen largas Si tú no estás conmigo Despierto, desesperado Llorando como un niño Me consuelo al mirar de tu fotografía Y dándole un beso al sueño que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor que me ha dado la vida Ahora me siento solo Me falta tu cariño Tú eres mi vida entera Tú eres mi vida entera Me siento como un niño Tú eres mi vida entera Y me enjoying y me alegro Para mi gran amigo Diego Allá en la Benito Juárez ¡Vaya, gordito! ¡Quiero! Me consola mirando tu motografía Y dándole un beso al sueño que eres mía Sabes que te quiero con toda mi vida Eres lo mejor que me ha dado la vida Muchas gracias Muchas gracias, muy agradecido a toda la gente Que habla de Oregon Y de Texas Saluditos para ellos